Buenas tardes, en esta ocasión vamos a presentarles el análisis de una historieta mexicana que trabajamos a partir de la narrativa y su dimensión estructural, vinculada con las diversas formas de materialización de las modernidades. En este caso, nuestra ponencia se titula Modernidades entrelazadas, la figura de la bruja en rumbo a las ánimas, es un cómic de 2021, y presentamos a su servidora, doctora Castillo Olvera Sarayzuki, y mi hermana Castillo Olvera Azul Kikey. Empezamos con la ponencia. Bueno, primero que nada, vamos a presentar de manera muy general el argumento, no vamos a profundizar en él, sino que vamos a hablar de manera general de la tesis y las premisas que sustentan este análisis, así como los elementos metodológicos, los desarrollaremos a lo largo de la presentación. En este trabajo, nosotros argumentamos que la historieta independiente rumbo a las ánimas, creada en 2021 por Verónica Jiménez, conocida en el ámbito de las historietas como veritos, es un producto cultural que da cuenta de múltiples modernidades contextuales, complejas y entrelazadas, observadas en relación con la convergencia entre la modernidad y la tradición, la reiteración de las narrativas modernas y la presentación de formas simbólicas institucionalizadas y enculturalizadas y que se están representando dentro de la historia y que además están insertas en los procesos creativos de la autora. A continuación, vamos a ir desarrollando las premisas. Antes de empezar con el asunto del tema que nos compete para esta ponencia, tenemos que hablar de la historieta. Esta historieta se llama, como ya se dijo con anterioridad, Rumbo a las Ánimas y fue creada por la diseñadora gráfica Verónica Jiménez, que en el ámbito artístico se conoce como veritos. Los formatos con los que cuenta es el impreso y una versión en digital que puede leerse de manera gratuita en webtoon y está caracterizada por dos tipos de dibujo. Uno que es muy naturalista, aun cuando cumple con las características gráficas del manga y otro en donde se juega con personajes con estilo súper deforme, sobre todo para las imaginaciones de Rosario, que es una niña y que es la protagonista del relato. Rosario, como tenemos como situación inicial, que ella quiere o planea o intenta reunir a su familia porque ella y su hermana son huérfanas, entonces ella sueña con volver a reunir a sus padres y a todas las personas y amiguitos que ha perdido. La transformación se da cuando ella escapa con la bruja, ella considera que la bruja es su madrina y luego de un pleito con su hermana mayor, quien está intentando sacarla del pueblo porque el pueblo está siendo tomado por el narcotráfico, la niña se molesta, se enoja y se va con la bruja. Como situación final, se plantea que Rosario regresa para ayudar a su hermana, quien está enfrentando a la bruja y quien está enfrentando también al intentando rescatarla y en medio de todo el tumulto con el narcotráfico que quiere tomar el pueblo y al final ambas abandonan la ciudad juntas. Bueno, este trabajo parte del uso del paradigma de inferencias indiciales propuesto por Levy y Jamesburg desde la microhistoria que se basa en tomar en cuenta los detalles que de repente son poco considerados, poco importantes y que da cuenta de realizaciones mucho más amplias a nivel estructural, biográfico, sociocultural, simbólico y bueno, en este caso se analiza tanto en la gráfica como en la narrativa y los procesos creativos de la autora. Entonces, tenemos diferentes fases de análisis la primera es un análisis formal en donde se identifican los aspectos tanto de la gráfica como de la narrativa de la fuente y después estos elementos se vinculan con aspectos históricos estructurales o contextuales propios del área de creación en donde se desarrolló la autora. A nivel teórico tenemos el uso de la propuesta de modernidades entrelazadas de Goran Terbon para quien se identifican varios niveles de entrelazamiento de la modernidad. Nosotros retomamos solo tres que son los que están presentes en la fuente que en este caso es el vínculo entre la modernidad y la tradición, la existencia o la reiteración de narrativas maestras dentro de la historia y finalmente la reiteración de formas simbólicas. Un poquito más adelante vamos a ir desarrollando esto con mayor profundidad. Bueno, nuestra primera premisa plantea que en rumbo a las ánimas da cuenta de este primer espacio de entrelazamiento que es la modernidad y la tradición a partir de mezclas y convergencias, obviamente, de estos aspectos que caracterizan la modernidad y esto se basa en dos aspectos interrelacionados, uno que es el institucional y el otro que tiene que ver con una dimensión más particular. En el ámbito institucional se observa el impacto de las industrias culturales japonesas que van a dispersar sus imaginarios y van a generar un consumo productivo. Esta es la parte, digamos, más individual. En este sentido, autoras mexicanas como Beritos van a retomar estos elementos y mezclarlos con sus propias tradiciones gráficas y problemáticas, tanto biográficas como contextuales. Entonces, tenemos estos procesos culturales que se observan de dos tipos, la estabilidad y la preservación y, por otro lado, el cambio. ¿Cómo se ve la estabilidad y la preservación en este ámbito de lo tradicional? Bueno, pues la persistente representación de elementos mágicos como la brujería, el conocimiento tradicional que se va a mezclar con elementos culturales externos. Y eso nos vincula con el cambio que se observa y del cual da cuenta la fuente, tanto a nivel narrativo como a nivel formato, fuente o elemento propio de un contexto histórico, que se observa en la introducción de nuevos elementos o rasgos culturales, como lo que es la gráfica y la forma narrativa del manga, los cuales van a entrar a México y van a generar cambios a nivel colectivo y a nivel personal en los creadores. Tenemos un segundo espacio de entrelazamiento que es más específicamente de la narrativa, de la historia de la narración y hablamos de cómo se ven las narrativas maestras de la modernidad dentro de rumbo a las ánimas. Y esto se observa porque la historia reproduce los estereotipos, estos estereotipos, dos tipos de las cuatro narrativas maestras de las que habla Goran Terborn dentro de su historia. La primera es asociar el pasado con estancamiento, con ignorancia, con, digamos, la pérdida en contraposición con el progreso, la evolución y el crecimiento. Y también se ve presente la narrativa maestra número cuatro, que está muy vinculada al anterior, ¿no? Relacionar la traición con el pasado esclerosado y la modernidad con la creatividad y con la existencia del nuevo futuro. Y esto está bastante reiterado en la historia con un personaje específico que es Humberto, quien establece el contacto con el narcotráfico y que es quien les permite entrar al pueblo, precisamente porque para él el vínculo con el narcotráfico representa la modernidad, ¿no? Él plantea que la gente de su pueblo está demasiado vinculada a la tradición, a creencias ignorantes, que es lo que dice de manera reiterada a lo largo de la narrativa. Y entonces todo el tiempo está buscando llevar esta modernidad al pueblo. Y así lo plantea. Entonces, a lo largo de la historia se observa esta oposición entre la tradición y la modernidad. Y bueno, al final hay una lucha que va a llevarse a cabo en esta dinámica. El tercer esplazo de entrelazamiento de la modernidad que plantea Terborn son las formas simbólicas. Y este se observa dentro de nuestra fuente y dentro de los procesos creativos que analizamos en dos dimensiones. El institucional, que da cuenta de procesos de hibridación estructural entre el lenguaje de las industrias culturales japonesas adoptado a pequeña escala, no solo el lenguaje, sino la forma también de mercado y de venta. Adaptada, obviamente, a nivel individual por los creadores locales. Y bueno, la manera en la que los elementos simbólicos ya dentro de la narrativa se resitúan y se mezclan, como en este caso es la representación de la brujería con la iconografía del honrio japonés. Entonces, a nivel institucional, ya se había medio delineado en el primer espacio de entrelazamiento. Aquí estamos hablando del entender la cultura como formas simbólicas, materializadas y también internalizadas. Y en este caso estamos hablando no solo de la manera de la narrativa gráfica ni de la estructura del relato del manga, sino esta forma económica de venta que implica entrelazar diversos medios en el ámbito de las industrias culturales japonesas que habla del manga, del anime, del videojuego, del merchandising. Y aquí los autores locales lo que han hecho es vincular más con sus posibilidades. La creación de la historieta, los postis, las calcomanías, algunas tazas, es decir, también hay procesos de generar una serie de merchandising vinculadas a su historieta, pero bueno, a su escala individual. Observamos también esta parte de lenguaje, también el lenguaje como la parte del tema de presentar elementos o dentro de temas donde hay niños como protagonistas se vinculan cuestiones de adultos, temas adultos muy complejos que se desarrollan en rumbo a las ánimas, el uso de elementos superdeformes que son completamente propios del manga, el predominio de la imagen sobre el texto y el arte de la pausa o el vacío que se observa en la gráfica y lo que les decía, la adaptación de la estrategia del media mix. Entonces, a nivel institucional observamos esta cuestión de las formas simbólicas y ahorita vamos a hablar un poco a nivel narrativo. Y en este proceso de transmisión de formas simbólicas tenemos también la manera en la que se da el impacto individual de estos procesos de contacto entre culturas y tenemos, por ejemplo, este uso de la persistencia de la tradición con la cuestión de la magia simpatética, de la magia de la brujería, de manera específica cuando Rosario intenta atraer a su familia a través de hechizos en donde hace muñequitos a los cuales amarra, pues bueno, porque la idea es que quiere atraer a su familia, ¿no? Y hace ese uso, ¿no? De la magia simpatética y homeopática que te habla de los elementos que estuvieron en contacto, van a estar siempre, digamos, en relación. Por eso esta idea de que, bueno, su familia estuvo en algún momento con ella, bueno, va a poder atraerlos a través del vínculo con los lazos. Y la otra que se refiere a que lo semejante produce semejante. Entonces, es el uso de los muñequitos que son semejantes a su familia y bueno, son este tipo de hechizos que ella utiliza para atraer a su familia y la imagen de la bruja que además tiene una serie de mezclas iconográficas con la representación del honro japonés que se ha hecho muy popular en el cine. Como decíamos, hay un juego en la manera en la que se representa iconográficamente la bruja en esta historia. La bruja toma dos formas, una que tiene que ver con la tradición oral mexicana y otra con la iconografía del honro japonés que son entidades malignas que están en búsqueda de venganza por haberse vinculado a finales trágicos y su iconografía se relaciona con los ojos en blanco que te habla de la ausencia de una mirada y por lo tanto una incapacidad para simpatizar, el cabello en la cara que precisamente también cubre la cara, cubre el rostro las expresiones entonces es esta pérdida de individualidad y hay una dimensión de la bruja cuando toma la forma digamos humana que se vincula más a este honrio y también la otra forma que tiene que ver con un animal y es más bien la de una lechuza o tecolote propio de la cultura mexicana en donde las brujas bueno, van a tomar la forma de búho, tecolote, de un pavo, de una bola de fuego, se quitan las patas y bueno, todo ese tipo de iconografía y de elementos temáticos y conceptuales se están mezclando con la idea del honrio japonés en esta historia y bueno, después de presentar toda esta serie de análisis tenemos que como resultado que Rumbo a las Ánimas es una historia compleja que presenta diversas formas de entrelanzamiento de muchas dimensiones de la modernidad es muy complicado al ser un material propio de una elaboración contemporánea y precisamente da cuenta de aspectos mucho más complejos como el aspecto la cuestión del crimen organizado del tráfico de drogas de la desaparición de personas de la violencia sobre las comunidades pero al mismo tiempo te da o te presenta esta pervivencia de la tradición y las referencias mágicas en este caso bueno, se da cuenta entonces de esta latinoamericana modernidad mestiza latinoamericana a nivel tanto narrativo y a nivel estructural al ver cómo esta fuente está inserta en procesos de mezcla de circulación y de adaptación de elementos culturales que se tocan que se mezclan que se influyen aun cuando procedan de diferentes tradiciones entonces tenemos como conclusiones a lo largo de este análisis que esta fuente va a dar cuenta de tres tipos de entrelazamiento de la modernidad ambos observados a nivel estructural institucional contextual y a nivel individual el de la modernidad y la tradición la reiteración de las narrativas maestras de la misma modernidad y la presencia de formas simbólicas materializadas e internalizadas a nivel individual y a nivel institucional que son elementos que se entrelazan y son interdependientes este análisis va a dar cuenta de como el cómic mexicano inserto en un contexto histórico específico va a dar cuenta de procesos de producción circulación y de consumo y de contactos interculturales cada vez más profundos complejos y más fáciles por decirlo de alguna manera más constantes que generan todavía una transformación cultural más rápida y esto hace visible la complejidad de la modernidad que se observa o es patente en este tipo de fuentes sobre todo un tipo de modernidad mestiza como lo plantea Tebor en relación con la modernidad latinoamericana y de manera particular los procesos productivos de la manera en la que el cómic japonés y sus industrias culturales han impactado los creadores locales muchas gracias finalmente en este apartado bueno podemos observar algunos de los elementos bibliográficos utilizados les agradecemos el espacio para haber presentado esta investigación y bueno estamos ahí el pendiente de comentarios y dudas por nuestros medios de correo electrónico y los medios de contacto segunda parte de las referencias bibliográficas utilizadas muchas gracias